Es un gran honor ser el primer campeón, indudablemente cambiábamos de competición, era la primera vez que se jugaba la OVL, y para nosotros es un gran honor ser el primer campeón de esta competición. Esa imagen lo que representa es la emoción y el orgullo de ganar un título, y sobre todo los sentimientos que teníamos después de conseguir el título europeo, que habíamos intentado ganar en dos ocasiones anteriores, y que además significaba jugar la Euroliga al año siguiente. Uno de los objetivos grandes que perseguía el club desde hace tiempo, jugar la máxima competición. Sobre todo para mí, que era un poco el capitán y que salía de la cantera, pues el ganar una competición como esa delante de mi público y con todo lo que significaba aquello, pues fue algo grandísimo, yo creo que ha sido uno de los mejores días en mi carrera deportiva. Y una de las imágenes también más icónicas quizás sea a Kameric subido en la canasta con la red cortada, dándole vueltas y con toda la afición y todos los jugadores ahí expectantes. Creo que esas imágenes no se borrarán nunca de mi memoria.